Bienvenidos, amantes del cine y la acción. Hoy nos sumergimos en la increíble carrera de uno de los actores más legendarios de todos los tiempos, Arnold Schwarzenegger. En los años 80, Arnold se abrió paso en Hollywood con su presencia imponente y su carisma inigualable. Con películas como Conan el Bárbaro y Kemando, demostró que era mucho más que músculos, mostrando su versatilidad como actor. Pero fue en 1984 cuando Arnold se convirtió en un verdadero fenómeno global con su papel icónico como el Terminator en la película del mismo nombre. Su frase Aubie Bag se grabó en la memoria de millones de fans en todo el mundo. ¿Y cómo olvidar su papel en Depredador de 1987? Schwarzenegger demostró una vez más su destreza en la acción, enfrentándose a una criatura alienígena en la selva con valentía y determinación. Pero Arnold no solo era un héroe de acción. También incursionó en la comedia con películas como Los gemelos golpean dos veces y mentiras arriesgadas, mostrando su talento para el humor y la versatilidad como actor. En los años 90, Schwarzenegger continuó dominando la taquilla con películas como Terminator 2, El juicio final y Día de la Independencia, consolidando su estatus como una de las estrellas más grandes de Hollywood. Su impacto en la cultura pop es innegable, y su legado perdurará por generaciones. Arnold Schwarzenegger no solo es un ícono del cine de acción, sino también un ejemplo de determinación, perseverancia y éxito. ¡Suscríbete al canal! No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido sobre cine y entretenimiento. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!